Por nuestra pampa feliz, desde la pampa a sus playas hermosas, hasta las arenas, sus playas te abrazan, mi compañero, mi fiancé, si rompas de humedices de guía, tú serás un ganador. Por nuestra pampa feliz, nuestras arenas, sus playas te abrazan. Desde la pampa a sus playas hermosas, hasta las punta llegas, Luceso, cuando siempre serás primero, caballito triunfador. Por nuestra pampa feliz, desde la pampa a sus playas hermosas, hasta las punta llegas, Luceso, Calofando siempre serás primero Caballito triunfador Por nuestra pampa feliz Mientras arenas o playas te abrazan Mi compañero, mi ciencero Y rompando los mejores de mi Y rompando los mejores de mi El fundador Y rompando los mejores de mi ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Fuente! ¡Avanza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! Saca solos de esa esquina, saca solos de esa esquina, cara de chupes sin sal, cara de chupes sin sal, cada vez que yo los veo, cada vez que yo los veo, me dan ganas de bailar, me dan ganas de bailar. Muchachas, muchachos, vámonos a cabana, no siento resfrío, no lo van a de danzar, no lo van a de danzar. Muchachas, muchachos, vámonos a cabana, no siento resfrío, no lo van a de danzar, no lo van a de danzar. ¡Vaya! 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 De sangre y gollo pa' bajo, de sangre y gollo pa' bajo, a la boca del chizo, a la boca del chizo, ¿dónde estará mi reinita? ¿Dónde estará mi reinita? Buscando su propuso, buscando su propuso, sus caranguitas lilas, que ya les entiendo olvido, pues ahorita vengo a robarte el corazón. Sus caranguitas lilas, que ya les entiendo olvido, pues ahorita vengo a robarte el corazón, a robarte el corazón. Bien, 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 lo tiene, lo tiene, lo tiene. ¿Verdad o? Gracias por ver el video. 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 Vamos a la playa y ahora nos vamos al mar. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Y por San Antonio Bendito, porque el que no baila, paga la penitencia. Por eso, Sosito, todos a bailar, todos a danzar. Vamos a la playa. 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 Todos vamos a lanzar, vámonos a camarar, por toda nuestra región, luego llegando a camarar, todos los gallos vamos a costar, luego llegando a camarar, todos los gallos vamos a costar. Y ahora, nos vamos a la playa, y ahora, nos vamos al mar. Muchachos vamos al mar, muchachos vamos al mar, a comer nuestro pescao, a comer nuestro pescao, a guiar en los semillas, a guiar en los semillas, con marichotitos caos, con marichotitos caos. Muchachos, muchachos, vámonos a camarar, por ciento de sus primos, solo ganas de danzar, solo ganas de danzar. Y ahora, nos vamos al mar, muchachos, 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 muchachos. Muchachas, muchachos, vámonos a cabana, no siento resfrío, solo ganas de danzar, solo ganas de danzar. ¡Gracias! Muchachas, muchachos, vámonos a cabana, no siento resfrío, solo ganas de danzar, solo ganas de danzar. ¡Gracias! 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 Muchachas, muchachos, vámonos a cabana, no siento resfrío, solo ganas de danzar, solo ganas de danzar, solo ganas de danzar. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. 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 Oscar. Gracias. 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 Gracias.